Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero a la tarde, el día que yo le mandé Cuando apareciste, cuando me asusté, ese día no lo volveremos A la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde Vaya, 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 para atrás No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!